Siempre salgo tarde y se me olvida tomarme la pastilla de la leche. Bueno, ¿cómo están todos el día de hoy? Gracias por cliquear este videíto a toda mi gente hermosa que siempre está aquí para vernos, para estar compartiendo un rato con nosotros y tomarse pues sus 10, 15 minutos para ver nuestros videos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que hay personas que no somos de su agrado, que se burlan, se burlan porque a veces nuestros videos no se reproducen. Y eso yo quiero, vengo a aclarar y a decir unas cositas. Yo a mí no me interesa si mis videos tienen muchas vistas, si mis videos no. Yo siempre he dicho, yo ya llegué a un punto que yo grabo porque se me da en mi vida, se me da en mi corazón grabar para recuerdos, para tener recuerdos ahí en mi canal, ¿verdad? Y es un canal bonito que siempre ha estado activo, ¿verdad? Tiene años de estar activos. Sí, hay veces que pues han habido semanas que no pongo y pues eso también a veces, no sé, como que se duerme el canal, se duerme. En vivo es igual, a veces hago un en vivo, no recomienda mi canal YouTube. Pero bueno, este, ese no es problema. Yo sé que poco a poco se va a ir levantando, se está limpiando poco a poco. Este video no es de chisme. Yo sé que hay personas que les encanta ver mejor videos de chisme a ver un video bonito, ¿no? Como que subí anterior. Yo sé que no se ha reproducido mucho, pero las personas llegan después, después llegan a ver esos videos. Porque son bonitos, hay gente que se molesta cuando yo salgo aquí a hablar y a explicar cosas y dicen, oh, ¿por qué no ponen videos bonitos? Videos bonitos pongo todos los días, videos, y créanme, y créanme. Hay videos de personas, no me gusta hablar, pero hay otras personas que ponen videos muy aburridos que hasta yo me duermo a veces viendo esos videos, pero no los culpo, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta grabar de todo, grabar las calles, grabar lo que sea, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta así, así cada quien, cada creador de contenido. No me estoy burlando, pero cada creador de contenido es diferente. El video anterior yo lo subí y por eso vengo a hablar con ustedes. Yo se lo subí a las personas que queremos mucho para compartirles. Muchos me han preguntado, ¿cómo está el suegro? ¿Cómo sigue el suegro? ¿Qué pasó con el suegro? Ahí está mi suegro. Ahí está mi suegro más con vida y echándole ganas a la vida. Entonces, a esas personas que siempre preguntan por la salud de mi suegro, a ellos se los sube. Y ustedes saben que en el video anterior yo no le estuve preguntando, ¿el suegro cómo está con su salud? No, simplemente grabamos lo que es el pasatiempo de mi suegro, ¿verdad? Él ya está retirado, él ya trabajó casi toda su vida. Entonces, ya ahora él se dedica a sus pasatiempos, ¿verdad? Hace sus medicamentos y cuando tiene tiempo y se siente con fuerzas, se va a la pesca. Ellos van seguido. Yo a veces, cuando tengo un tiempecito ahí, me voy con ellos, ¿verdad? Me les pego y pues trato de compartirles a ustedes, ¿verdad? A las personas bonitas. Entonces, por eso lo hice. Yo no lo hice para querer lucrar. Si yo hubiera querido lucrar, yo lo hubiera puesto en una cama, ¿verdad? Enfermo, para que la gente le diera lástima y yo poder hacer algunas vistas. Pero yo no lo hago. Yo no soy de esas clases de personas. Yo sé que hemos dicho que no vamos a, no lucramos con nuestra familia ni con la enfermedad de nadie. Pero yo lo pudiera hacer, ¿verdad? El suegro tiene muchas cosas que contarles. La gente quiere saber, ¿verdad? Cómo es el proceso de todo lo que le hacen a él, ¿no? Porque a él le limpian la sangre. Entonces, la gente quisiera saber todo eso. Pero yo no lo hago. Primero, por su privacidad de ellos y para que la gente no ande burlándose de ellos y deseándoles cosas. Malas. Entonces, por eso lo hago. Pero les trato de compartir momentos bonitos. Esos momentos con mi suegro. El día de mañana yo voy a estar, lo vamos a estar viendo. Mis hijas lo van a estar viendo porque es el abuelo de mis hijos. ¿Ok? El día de aquí a unos dos, tres años ellos van a estar viendo. Esos momentos bonitos, ¿verdad? Que yo como yerno, ¿verdad? Con mi suegro. Yo pasé con él, ¿verdad? Entonces, esos son momentos agradables. Y yo sé que, yo sé que mi esposa me entiende en este momento. Mi esposa sabe de que yo no trato de hacer contenido con su familia. No. Mi suegro me dice, ¿vas a grabar? Para que vayas con nosotros. Él siempre me dice, vamos a pescar. Y ahí grabas, haces tu videíto. Y eso es algo bonito. Eso es algo bonito que te tomen en cuenta. Y pues, ¿verdad? Yo lo agradezco al suegro porque, pues, son cosas bonitas que yo les puedo compartir a todos ustedes. Y yo sé que, pues, bueno, en estos momentos... Viene la policía, disculpen. Mejor paro. No sé ni dónde viene, pero pasó allá atrás, creo. Bueno, disculpen. Entonces, yo sé que hay personas que me van a entender, ¿verdad? Y hay personas que, desafortunadamente, ahora YouTube, ahora YouTube, si no, tú no vienes a dar un tema o hablar de alguna persona, entonces no tienes vistas. O sea, ya los... Se están muriendo los blogs. Y eso es lo que yo no quiero, que se mueran los videoblogs. Muchos creadores de contenido saben que se han ido a otras plataformas. ¿Por qué? Porque YouTube ya se está arruinando. Ahora tienes que hablar de alguien, de alguna persona para tener vistas. Para poder tener dinero, para hacer dinero. Y eso, y eso, créanme, señores, que es algo triste. No, y yo, miren, no estoy hablando de mis compañeros. Porque yo tengo compañeros que ellos sí se dedican por unas causas, ¿verdad? Por una causa buena, ¿ok? Y no voy a dar nombres, pero ellos sí se dedican a una causa buena. Sea defenderse de las calumnas que les están diciendo o, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Otra cosa. Así que, pues, bueno. Yo no quiero que la gente malinterprete este video. Yo simplemente vengo a decirles de que yo, nosotros, como creadores de contenido. Porque nosotros creamos contenido, ¿verdad? Hay gente que se pone a quejarse en los canales, a mentir en los canales, a hablar de todos nosotros y decir cosas que no son. Y a eso le encanta la gente. Allá, miren, hay personas que tienen mucha gente. ¿Pero por qué? Porque están hablando mal de nosotros. Si esas personas se dedicaran a hacer contenido de ellos, les aseguro de que nadie, nadie le interesa la vida de ellos. La gente lo que quiere, lo que quiere es de que tú estés acá, tú por tú, con los demás creadores de contenido. Y yo ya me he retirado de eso. Yo dije, no, yo ya no voy a salir. Yo no me voy a poner al tú por tú con la gente. Yo me ponía al tú por tú. ¿Para qué? Para defendernos, para defender las calumnias que están hablando de mí, ¿verdad? Lo que nos están tachando, nos dicen de cosas, que es traidores, que esto, que el otro, que abusamos, que de nuestros niños, que los usamos, que lucramos. No, señores, no, señores. Ya les dije, si yo quisiera, si yo quisiera lucrar de veras con algo, con un contenido, sea con la familia de mi esposa o con mi familia, yo lo hiciera. Tengo, tengo muchos métodos, muchos temas que yo quisiera, yo les pudiera, pues, ¿verdad? Para traer y poder hacer un contenido de eso, ¿verdad? Pero yo he tratado siempre, siempre, la temática de mi canal ha sido nosotros. O sea, yo empecé, luego se agregó mi esposa y luego mis hijos. Eso ha sido nuestro blog. A veces, hay pocas veces que sale la familia de mi esposa o sale mi familia, ¿verdad? A veces que hemos ido al comer y hemos grabado algunas cositas, a veces. Pero no es del 100%, ¿verdad? Traer aquí a mi papá, hablar con él. No, 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 yo no voy a lucrar con las cosas con mis padres. Ni voy a lucrar con la familia de mi esposa. O sea, yo les digo, nosotros pudiéramos hacer tanta persona que le interesará saber de lo que es el proceso, de lo que está pasando mi suegro. Mis suegros, ha estado malito, ha estado malito. Pero miren, qué motivado lo vimos ahí en el video anterior. Y yo sé que hay personas que lo vieron. Y yo sé que personas lo van a ir a ver. Así que, pues bueno, eso es lo que vengo yo a decirles. De que yo no voy a andar lucrando. Yo no voy a lucrar con la enfermedad de nadie. Yo no voy a lucrar con nada, ¿verdad? Si algún día pasa algo, yo se lo voy a... Les vamos a contar, pero no vamos a traer imágenes. Esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que sí, de corazón, preguntan por mi suegro. Hay gente que sí dicen, ay, ¿cómo está el suegro? Queremos ver el suegro, queremos saber el suegro. Hay gente que nos siguen de años, que siempre nos preguntan por el suegro. Y a esas personas son las que dedicamos nosotros nuestros videos. A la gente bonita. A la gente que no anda criticándote. A la gente que no anda viendo. Porque hay gente que, en vez de ver lo que está en el contenido, lo que quieren es saber de chisme. Lo que quieren saber es de chisme. Si haces una mueca, si se te mira que se te cae un diente, si te mira que no sé qué, si se te mira un moco. Eso es lo que anda viendo la gente. Eso es lo que le interesa a la gente. Por eso es que muchos de esos canaluchos, pues tienen muchas reproducciones. ¿Por qué? Porque hablan de nosotros. A eso se dedican, hablar mal de nosotros. Pero, ¿cuándo han visto un canal ustedes que hablen bien de un creador de contenido? ¿Cuándo han visto ustedes que hablen bien, por ejemplo, de nosotros? O de Don Pifas. ¿Cuándo? O Don Pifas o Doña Rosy. ¿Cuándo ustedes han visto un canal? No hay. No hay. Pero sí hay canales donde nos ponen por los suelos y ahí están, sí, aplaudiendo. Y eso es lo que la gente ahora quiere. Que lástima, ¿no? Porque YouTube se está arruinando. Y como les digo, muchos creadores de contenido se están pidiendo para otras plataformas. Nosotros, pues, siempre hemos pensado irnos de YouTube, pero, como dice mi esposa, no le quiere dar gusto a la gente. Porque la gente es lo que quiere, irnos. Miren, a mí no me interesa si mi video llega a cinco vistas. No me interesa. Porque, ¿saben qué? Porque eso es para mis niños el día de mañana. Para que miren que su papá se le pasó con su abuelo momentos bonitos. Porque mis niñas ahora a veces dicen, papi, voy a ver los videos de antes cuando éramos chiquitas. ¿Por qué? Porque ellas ahí están en mi canal cuando eran pequeños. Ahí están en mi canal. Ahí hay muchos momentos bonitos y a ellas les encanta. Y yo no los pongo en privado porque a ellas les encanta ver esos videos. Y trato yo, si hago un en vivo y trato de que ellos no anden viendo el en vivo que yo hago porque a veces salgo a defenderme. Y sí, se me salen una, dos, tres palabras porque obviamente hay personas que no entienden hablarles bonito. Hay gente que tienes que hablarles con un insulto para que te entiendan. Pero nosotros ya no, yo, bueno, yo, yo, ya no. Este canal, este canal de Herrera Vlogs, mi esposa viene a grabar. Mi esposa va a venir a grabarles video vlogs. No sé, porque pues, ténganle paciencia porque ya está muy ocupada. Y a veces, a veces no puede porque pues obviamente está el niño. No vamos a poner ahí que anda el niño gritando o anda cosas, no. No, ténganle paciencia. Vamos a estar grabándoles video vlogs bonitos. Yo voy a grabar como siempre lo mío, ¿verdad? Y lo vamos a estar agregando. Y mi esposa viene a grabarles. Y pues tal vez les interese más. Pero yo sé que hay mucha audiencia que son mujeres y quieren saber, ¿verdad? Cómo cocinar, alguna receta, este, cosas así. ¿Verdad? Ustedes mostrarles cositas que uno compra. Eso es lo que les gusta a las personas también. Así que pues bueno. Gracias a todos por el apoyo. Yo sé que pues, ¿verdad? Quizás este video tenga más vistas del vlog anterior que puse. Pero no me interesa, como les digo. Porque son recuerdos que yo tengo con mi suegro, ¿verdad? Que el día de mañana mis hijas me lo van a agradecer. Y pues ahí van a estar esos videitos. Gracias a todos por el apoyo. Y pues, este, regálame un like ya que viniste a ver este video, ¿ok? No se olvide siempre sonreír y nunca rendirse.